Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ningún regalo. Dicen que yo he sufrido de mal de amores. Y que mi corazón no se ha curado. La mia ragazza sabe que no es verdad. La mia ragazza sabe que cuando me enamoro, yo do todo el bien a quien enamora de mí. Y no hay nadie que me puede cambiar, que me puede saccharme de mí. Y cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. ¡Gracias por ver el video! 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 6, 7, 8.